Música El mayor se va a repitarse de guardia dentro con la que van a pasar en la antena. Es igual no quita ir al lado de uno de los que hacemos. Viene la primera y la viene. La primera que viene o la otra viene en la antena. Viene la manta al batuto. Pero al final se ha pillado nada a otra. Al final se ha pillado nada a otra. Al final se ha pillado nada a otra. La manta a la hostia. La hostia. Ah bueno, pues a esa también le vale, ¿no? Ahora no. Vale, después vas lista que yo no te decidirá dónde estaba. Pues la del otro día se le tuvo que llevar un avión por delante ¿La viste? La de por la noche ¿La de por la noche? Sí No, les pasa, yo no sé lo que les pasa, yo creo que fallan El otro día Nada más que salir a 7000 metros La perdimos, Juanjito y yo Vale, está haciendo tu vídeo La pierna Joder, ¿sabes armantera? Yo he tenido que pegar un buen leñazo Ahí el paraguitas